Mira lo bueno que tiene la vida, no sufras por los problemas, que no valen la pena Mira lo bueno que tiene la vida, siempre hay esperanza, ya no te detengas Oye mi hermano, ¿qué es lo que pasa? Ponte a reír, no sufras más No te desesperes, ten paciencia, que viene algo mejor, mucho más de lo que esperaba La vida da muchas vueltas, ya sanará lo que enfrentas, solo vive y sé feliz Mira lo bueno que tiene la vida, no sufras por los problemas, que no valen la pena Mira lo bueno que tiene la vida, siempre hay esperanza, ya no te detengas Cada día es una esperanza, una nueva oportunidad Van a hacer tus sueños realistas, solo hay que tener fe y creerlo nada